Vamos a empezar a contestar lo que es el literal A. ¿Qué le parece, chicos? ¿Cuál criterio puede utilizar para justificar que los triángulos son semejantes? Que nos está refiriendo a estos dos triángulos. Y como pueden ver, pues en el enunciado nos dicen que el ángulo A es igual al ángulo D. Y nos dice que el ángulo B es igual al ángulo E. Aquí lo tenemos, chicos. Por el segundo criterio. ¿De qué? De semejanza. Que sería el AA. Que dos ángulos son iguales. Podemos decir nosotros que los triángulos son semejantes. Perdón. Semejantes. Y con esto, pues, terminamos de contestar lo que es el literal A. Continuando con el literal B, dice que cuál es la longitud del lado de E que se refiere a esto. Sencillo. Lo podemos hacer utilizando los lados proporcionales. ¿Cómo? Bueno, venimos nosotros y decimos AD sobre quién? Sobre DE es igual a BC sobre EF. Y venimos nosotros y sustituimos los datos, ¿verdad, chicos? ¿Cómo? Venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. A, B, ¿cuánto vale? Vale 4, ahí lo tenemos. ¿Cuánto vale DE? Vale, no lo tenemos. Aquí lo tenemos. DE no sabemos cuánto vale. Es lo que vamos a encontrar. Perdón, chicos. Igual. ¿Cuánto vale BC? BC vale 6. Y EF vale 10. Ahí lo tenemos. Y vamos nosotros a despejar X. ¿Cómo? Este está dividiendo. Pasa a multiplicar al 4. Y la X está dividiendo. Pasa a multiplicar al 6. Ahora, si alguien pone el 6 aquí y la X después, ustedes saben, chicos, que el orden de los factores no altera al productor. Bueno, pues es lo mismo, ¿verdad? Es la misma mica con diferente cola. Venimos nosotros y multiplicamos. 4 por 10 es 40. X por 6 me va a quedar 6X. Luego, aquí el 6 está multiplicando. ¿Qué va a pasar? Ah, va a pasar a dividir al 40. Por lo tanto, X nos va a quedar de esa manera. Venimos nosotros y simplificamos, ¿verdad? Mita 20 y mitad 3. Por lo tanto, podemos decir nosotros, vamos a poner la respuesta por aquí. Como nos decía, ¿cuál es la longitud de DE? La longitud de DE es igual a ¿cuánto? 20 tercios. Bueno, chicos, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.